Hasta ahí han llegado los acuerdos. En el inicio del curso político y la Unión Europea ha anunciado hoy la posibilidad de aumentar las sanciones contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. El vicesecretario general del PSOE también ha vuelto a defender esa reforma de la Constitución en Pamplona. Los afectados por los robos de niños al nacer han celebrado hoy concentraciones en varias ciudades españolas para protestar por el archivo de sus denuncias. Argumentan que mientras no aparezca el bebé, el secuestro no prescribe. Gracias Antonio. La Unión Europea mantendrá la presión económica sobre Siria para apoyar las reformas políticas. Se sumarán a las sanciones aprobadas ayer por los responsables de exteriores de los países comunitarios que incluyen la prohibición de importar petróleo. Rusia se ha desmarcado de esas sanciones. Como veíamos al comienzo del telediario hace poco más de una hora ha comenzado en varias ciudades de Israel la llamada Marcha del Millón. Los indignados israelíes esperan que esta sea la mayor protesta social en la historia del país. En Tel Aviv está nuestra corresponsal Yolanda Álvarez. Yolanda se va... En España se ha rebajado en las últimas horas la alerta por tormentas que se esperaban esta tarde, sobre todo en la zona del Mediterráneo. En Cataluña y en Valencia se han levantado las alertas amarillas. Isabel Ojeda... Cinco detenidos en Extremadura. Atracaron de madrugada en tres bancos de pueblos distintos de la provincia de Cáceres. Antes de detenerles ha habido una persecución y dos de los ladrones están heridos de bala. Ya saben que el arte puede hacerse con cientos de materiales, sobre un lienzo o con una cámara, pero también con elementos mucho más efímeros como es el caso de la arena o el hielo. Desde luego, piezas que desaparecen en cuestión de minutos. Hoy lo hemos visto en Urdaibay, en Vizcaya. Pues con ese arte efímero nos despedimos hasta mañana a las tres. Ahora les vamos a dejar con la previsión del tiempo y después informe semanal. Hasta mañana. Adiós.